Son 20 las personas convocadas a comparecer en esta a la Fiscalía de Pichincha como parte de la investigación que realiza la Fiscalía a la empresa Sedatos luego de una denuncia que hizo la asambleísta de Alianza País, Rosana Alvarado. Sedatos se hace fraude a sí mismo. Indaguen los posibles delitos que se estarían cometiendo y que se derivan de este proceder. En la investigación previa de la Fiscalía mediante este oficio enviado el 13 de abril se señala que Guillermo Lazo y Andrés Páez están citados el 28 de abril a las 14 horas 30 y 15 horas 30. Sus colaboradores de campaña Fernando Correa y Fernando Coronel deberán acudir el 28 de abril a las 10 horas y a las 11 respectivamente. Además, entre otros convocados, los ejecutivos de Sedatos, Carlos y Nancy Córdoba deberán acudir el 27 de abril a las 15 horas 30 y 16 horas 30. También fue citado para el 20 de abril a las 15 horas el periodista Alfonso Espinosa de Los Monteros. Este miércoles estuvo citado el director de Sedatos, Ángel Polivio Córdoba quien no asistió debido a que solicitó diferimiento de la diligencia. El presunto delito que a pedido de la asambleísta oficialista Rosana Alvarado investiga la Fiscalía es de falsificación y uso de documento falso. Previamente, en medio de la investigación, la Fiscalía realizó un allanamiento a las oficinas de Sedatos el 8 de abril. En Quito, Meregracia, Costa, 24 horas.